Amigos, ¿no les pasa que a veces no quieren ser ni marrelevers ni deceitaz? Bueno, yo a veces quiero lucir un poco más casual En 5, 4, 3, 2 Hola a todos, yo soy Navi y en este video voy a buscar un nuevo estilo al vestir Y lo mejor de todo es que no voy a estar solo en esta búsqueda Me acompaña mi amiga Leslie Lestrange, a.k.a. Fashion Stalker Y ella me ayudará a encontrar mi nuevo estilo Estoy muy emocionada por este proyecto ¿Y por dónde empezamos? Primero que nada necesitamos saber qué estilo estás buscando y también si lo podemos adaptar a ti Me gustaría un look casual, un poco rockstar, pero que tampoco sea como que muy llamativo o excesivo Ok, ¿qué celebridades consideras tú que tienen un buen estilo al vestir? Me gusta mucho el estilo de Tom Holland, como que automáticamente ya lo relaciono con Spiderman Entonces cada que lo veo, lo veo como un superhéroe juvenil, eso me gusta Y también me gusta mucho el estilo rockstar de Harry Styles Déjame ponerme a estocar sus estilos y te traigo algunas propuestas Amigos, ya estoy otra vez con Leslie y hoy me trae todas las propuestas de estilo Sí, encontré varios looks de Tom Holland y de Harry Styles y te los traje para que los revisemos juntos Mira, el estilo de Tom es más casual que el de Harry A él le gusta usar hoodies, mezclilla y en ocasiones estampados un poquito más locos Harry es todo un rockstar, las botas son clave, los pantalones entubados un must Y también siempre busca vestir algo no tan común Sí, muchísimas gracias por traerme todas estas propuestas, me encantan ambos estilos Pero, ¿cuál prefieres, Tom o Harry? ¿Y si los mezclamos? Ok, ahora mi misión es ir a comprar ropa que pudiera estar tanto en el Barbarropa de Harry Styles como en el de Tom Holland ¿Confías en mí? Sí, me encanta la idea y obviamente confío en ti XO, 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 Gossip Girl ¡Muchos días de compras de Squibs! ¡Wow! ¡Fueron muchas compras! La ropa para los outfits la compré en Forever 21, Zara, Pull&Bear, Guess, Armani Exchange, Adidas y Timberland ¿Estás listo para modelar? Sí, estoy listo para modelar y ya quiero probarme mi nuevo estilo Ahora sí, que empiece el fashion show Outfit número uno ¿Qué tal? ¿Cómo me ven, eh? Me gusta mucho, la verdad Estoy batallando aquí con el botoncito Vean, este outfit fue inspirado en estas dos fotos Siento que a Harry lo vemos mucho con hoodies de repente Pero el agregarle la chamarra de mezclilla ya lo hizo bastante Tom Holland Los tenis, la mezclilla, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento raro de no traer a superhéroes, pero es cool, ¿sabes? Sí, yo también siento raro verte como en mezclilla, pero se te ve muy bien, de hecho ¿Qué tal? Este es un twist del outfit con la otra hoodie, pero siento que con el color rosa que representa a Harry Styles en esta nueva era fine line Me gusta mucho Sí, me sentía muy Tom Holland hace ratito con la verde y ahorita con la rosa ya es más Harry Styles No, y aparte es como jeans, son jeans, pero con el rosa me encanta, está casual, se ve muy tú la verdad Me gusta ¿Qué tal esta opción? Como para días de más frío Sí, 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 lo siento muy invernal, pero me gusta, como que Tom Holland, como un poquito de Harry Styles El color, súper vibrante, Harry Styles, las botas, el pantalón Pero Tom Holland porque me encanta eso que combina hoodie con chamarra Me gusta ¿Soy fan? Ahora sí, me siento muy One Direction, la verdad Está padrísimo, ya quería verte yo con este outfit Esta fue la Inspiration detrás de este outfit y me encantó Me gusta la rosa Sí, está padrísimo Este sí es muy Harry Styles, pero me gustó como se te ve Siento que sí está muy fuera de tu zona de confort La verdad, sí Pero se te ve bien ¿Qué tal este outfit? Este es de mis favoritos porque literal son los colores del canal, ¿sí ves? Sí, literal No, y aparte se ve súper bien Esta fue la inspiración Inspiración Detrás del outfit Detrás del outfit Fue como playerita con cuellito Pantalón entubado negro Siento que exacto, es el color del canal Pero además traer negro abajo Le da mucho protagonismo a la parte de arriba Y es como que estilo Tom Holland, pero color como vibrante Como Harry Styles, exacto Ok, me siento muy Harry Styles con esta Está padrísima Me recuerda exacto demasiado a Harry Styles Literal, el estampado está súper out there como Harry Esta es nuestra inspiración Warm and Sugar ¿Qué tal? ¿Te gusta? Aparte se te ve súper bien ¿Qué tal? Me gusta, me siento muy cómodo Sí, la verdad se ve súper comfy Esta fue la inspiración detrás del outfit Pero también Tom Holland Mira, tú traes la cadenita igual y todo ¿Qué tal? Me gusta, me gusta Sí, se ve muy bien Sí, se ve como que muy street ¿Sabes? Sí Ahorita voy, voy a la calle Pero fashion, ¿sabes? Sí, voy a la calle Pero en fashion ¿Qué tal? Me encanta, sí me siento muy Tom Styles o Harry Holland Esta fue la inspiración detrás de este outfit Siento que la playera es súper Tom Holland Pero el pantalón entubado y las botas me regresan al estilo Harry Styles No sé, te veo súper usando esto en un día normal Sí, yo también Me siento muy a gusto Y como que rockstar o no Sí, exacto ¿Qué tal? Chico universitario Sí, literal, me encantó Porque el color siento que es muy Harry Styles en naranja Pero con la bomber jacket es Tom Holland Pero también al mismo tiempo la podría usar Harry Esta fue como más o menos la inspiración Me gusta, me gusta mucho Sí, siento que es muy tú Lo siento mucho Para el frito, ¿no? Sí, está súper Aparte está a gusto, ¿no? Se ve como comfy Sí Pero con estilo ¿Qué tal? El cool kid on the block Sí, me siento muy Tom Holland Creo que hasta se le viste en fotos o algo, te lo juro Literal Esta fue la inspiración detrás del outfit Siento que la camisa rayada va súper también como con el estilo de Harry Styles Pero ponerle tenis, el pantalón Regresamos a hacer Tom Holland ¿Cómo te sientes? Como que estoy acostumbrado a traer como cosas más pegadas Entonces ahorita me siento como que muy suelto, muy libre Me gusta bastante Me gusta bastante y me sigo sintiendo yo Sí Un poco diferente, tal vez Con más estilo ¡Eso! Vamos, sí Y finalmente el outfit sport Sí, me siento bien sport La verdad Vamos a correr de aquí ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho Está como súper bold La sudadera Hoodie Esta fue la inspiración detrás Como hoodie Pero el entubadito Los tenis Está cozy Y bueno amigos Este es mi nuevo estilo al vestir Muchísimas gracias Leslie Por toda tu ayuda Neta te luciste Porque aún cuando es muy el estilo de Harry Styles y Tom Holland Me sigo sintiendo yo en esta ropa La verdad No, me súper divertí Ya sabes que a mí me encanta ir de compras Entonces fue como Wow, súper divertido Me explayé en todo Y lo que más me gusta Es que además de O sea, puedes combinar esta ropa Con prendas que ya tienes en tu guardarropa ahorita Y hacer mil outfits más Wow, sí, ya quiero Amigos, vayan todos a seguir a Leslie a su Instagram Para que les dé ahí algunos consejos de moda como a mí Nos vemos en el próximo video Soy su fan Bye Amigos, tengo miedo de ver todas las compras que hizo Leslie con mi tarjeta